Sara Sifuentes confirmó que se separó de su esposo y papá de su hijo, luego de que se especulara mucho de su relación, pues varios la vincularon amorosamente con Byron. La pereirana, que tiene un negocio de manicure, y el comunicador social siguieron en contacto después del programa de Caracol y usualmente se les ve en sus redes entrenando, compartiendo y hasta hicieron viajes junto a otros ex-participantes. Por lo mismo, a Sifuentes, también llamada Sifu, en el Dialety, donde fue eliminada antes de llegar a la última instancia, le preguntaron si era novia de su excompañero de equipo. La emprendedora aseguró que tiene una amistad muy linda con el comunicador social, pero que actualmente no está interesada en tener una relación amorosa con nadie, pues está enfocada en su empresa y su hijo. Sifuentes es experta en deportes de alto rendimiento y a esto dedica la mayor parte de su tiempo. La pregunta de todas y es esta, yo me separé, sí, me separé apenas regresé del desafío, como una semanita más y yo ya me he estado separando. Simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien, es el papá de Mati. Pero, ya, porque lo respondo porque en serio es la pregunta que me hacen todos los días en Instagram. Y quiero ir a Medellín, volví a donde mi familia, aquí está todo lo mío, me siento muy feliz en Medellín. Obviamente vivo con Mati y por eso a veces cuando les digo que voy a recoger a Mati en el aeropuerto es porque Mati viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo. A Byron, lo adoro con todo mi corazón, él viene mucho a Medellín, entonces intentamos pasar tiempo juntos, declaró. Sifuentes además dijo que también le han inventado amoríos con otros participantes del desafío y reiteró que se lleva bien con todos sus compañeros, pero que no ha tenido amores con ninguno, pues muchos seguidores le preguntaban si su participación en el dialeti sería la causa de su separación. La concursante del programa explicó que la separación se había producido después de haber intentado salvar la relación hasta el final. Aclaró a sus seguidores que la vinculan sentimentalmente con Byron y que la acosan con preguntas de su vida privada, que por ahora está soltera y la relación con el padre de su hijo quedó en buenos términos. Yo recibí un mensaje de una persona que me decía como que Sifu, no te separes, el matrimonio es para toda la vida. Obviamente uno se casa con la ilusión, con el deseo de que el matrimonio sea para toda la vida y las personas que me conocían antes del desafío saben que, y de hecho amo tener familia, ¿sí? Pero a veces las cosas no funcionan y cuando las cosas no funcionan, yo, yo personalmente siento como que tengo que gastar todas las opciones, todas, 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 para que las cosas funcionen y cuando salga de esa relación sentirme tranquila y sentirme plena de que lo di todo. Y no siento que uno tenga que quedarse con una persona por aparentar, por un bebé, por, no, o sea, yo no soy así. Y para mí es más importante cada uno ser muy feliz, muy feliz, sea solo, sea casado, sea con lo que sea, pero que tú seas muy feliz. Y eso para mí es lo más importante, para mí separarme no es como que ningún tabú, ni hablarlo por acá. Obviamente tampoco incito a la gente a que se, a que se separe, o sea, si son amigos míos van a ver que yo, a todas las personas que siempre me dicen que se quieren separar o algo así, les digo inténtelo, inténtelo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Pero si eso no da, simplemente siento que lo más sano, por lo menos cuando es por un bebé o cuando es por uno mismo, es tomar decisiones a tiempo. Que un bebé tenga unos papás felices, así estén separados, pero no, que estén juntos y no sean felices, ¿sí? Gracias por ver este video. Suscríbete a Noticias Bomba y no te pierdas las nuevas noticias, tendencias, entretenimiento y más. Gracias por ver este video.